La marcha consiste en una serie de pasos, solo hay dos reglas. La primera regla es caer con la rodilla extendida, no doblar. Y la segunda regla es no flotar. Yo creo que históricamente en México se han dado muchas descalificaciones, pero es por falta de buena técnica e infringir estas reglas. Lo practico porque puedo explorar mis límites físicos y mentales. Es un deporte también de mucha resistencia, que te exige mucho de ti y yo creo que me hace mucho mejor por eso. O sea, el deporte en sí consiste en el que camine más rápido o gana. Son 20 kilómetros, a lo largo de esos 20 kilómetros, que no se vayan a desesperar si nos ven atrás o sí, porque es un deporte de mucha estrategia, una competencia de mucha estrategia y puede que nuestra estrategia vaya a ser en el grupo atrás o en el grupo de adelante o según cómo se va desarrollando la competencia. Pues el estar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, eso como que me ha dejado una espinita clavada que no quiero sacar ahora en el río de Janeiro porque no me fue bien, no me fue como esperaba. Quedé en el lugar 46. Me estoy preparando para quedar entre los mejores ocho del mundo. Hola, espero que me puedan acompañar en mi competencia el 12 de agosto. Síganlo por Notimex y apoyen a nuestro equipo mexicano que va a tener muchos resultados. Y saludos.